.9 FM, ustedes nos ven a través de Televisión Digital Terrestre en todo el territorio colombiano y nos escuchan en Colombia y en el mundo a través de www.lacalle.com Esta es una mañana de invitadas especiales y es una mañana de invitarlo a usted, querido oyente y televidente, a que ayude. Colombia cuida a Colombia, está en este momento en las pantallas de todos nosotros, en el radar de todos nosotros y por eso tenemos una invitada espectacular, Andrea Cernan. Esta mañana, Andrea, bienvenida. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo van todos por allá en la calle? Muy bien por aquí. Nos toca callejear, pero desde la casa. Eso es un poquito extraño. ¿Nos toca hacia ahora? Está como las que se especializaron en este tema de los blogs de moda que ahora hacen como un street style, que ya no es street, sino cafeo. Exactamente. Toca las tintas para ponerse en la casa. Eso es muy extraño. Andrea, estamos hablando de Colombia Cuida Colombia. Esta iniciativa, obviamente, del canal Caracol, invitando a toda la gente a que participe, pero también haciendo un homenaje a esos héroes anónimos. ¿Quiénes son esos héroes anónimos? Sí, Diana, tú lo has dicho. Esta es una oportunidad muy linda para aplaudirlos de pie, porque son muchas las personas que están trabajando incansable. Aquí en Colombia y que vemos de pronto por ahí que nos cruzamos, pero realmente están ellos afuera y nosotros aquí cuidándonos en casa. Estamos hablando, lógicamente, del cuerpo médico en Colombia. Estamos hablando de los campesinos que van a tener un homenaje precioso este 20 de julio en Colombia Cuida Colombia. De nuestros vigilantes, los porteros, por Dios, que están allí en primera línea, que son quienes tienen contacto con el exterior todo el tiempo, mientras que nosotros estamos resguardados en casa. Los transportadores. Es importantísimo aplaudir el trabajo de los transportadores que no han parado y gracias a ellos nosotros hemos podido tener abastecimiento todo el tiempo en nuestros supermercados y posteriormente en nuestras casas. Entonces, digamos que ese es el primer objetivo, aplaudir el trabajo de todos estos héroes anónimos que han entregado tiempo, han entregado dedicación, han sacrificado tiempo en familia para estar trabajando para nosotros. Y después también va a ser un programa muy entretenido, muy entretenido, con música, con humoristas, bueno, con loquillo que está ahí con ustedes. Entonces, es un espacio que nos va a llenar de momentos emotivos, seguramente por movedores, después nos vamos a carcajear, después vamos a querer cantar y así vamos a ir durante un largo rato. La gente piensa, Andrea, que este evento o que cuando se hacen este tipo de iniciativas para recoger de alguna manera fondos, solamente la persona que tiene una empresa y que tiene de pronto muchos millones puede ayudar. Pero eso también es para las personas naturales, es decir, yo como ciudadana tengo una platica y quiero aportar, ¿también se puede o solamente es para el sector empresarial? Diana, pues te voy a decir que incluso mucho más, mucho más que esto, porque digamos Colombia, cuida Colombia, seguramente ya lo han comentado, pero como dándole un poquito de contexto al asunto, es básicamente un movimiento creado por 400 empresas, una alianza de estas 400 empresas, pero poco a poco se han ido uniendo colombianos y colombianos, no solo, pero ciudadanos de a pie, miles de colombianos para poder apoyar esos programas de esas 400 empresas. Así nació, pero ahora cuenta con el apoyo de muchísimos. Uno simplemente entra a la página a www.colombiacuidacolombia.com y allí hace sus donaciones, pero ya directamente con lo que tú me preguntas, fíjate que pueden ser donaciones, por ejemplo, en Espresi, tú puedes donar alimentos, de hecho tienen un mecanismo, me pareció fabuloso, que se llama un Eat Cloud, esta nube como de la comida en donde unen fundaciones que tienen hoy por hoy más de 1.800 fundaciones a las que benefician con las personas que quieren donar los alimentos. Entonces te ayudan a hacer una transacción de alimentos que fluye rápido y que además te garantiza que va a llegar pronto a ese destino final, porque estas fundaciones ya tienen esa logística. Entonces tú entras a Eat Cloud y dices yo tengo unos alimentos para donar aquí en casa, ellos se organizan la logística y eso pronto llega a la fundación y a las familias que lo están necesitando. Y si no estás sin capacidad de donar ni dinero ni alimentos, puedes unirte como voluntario, en este momento se están acercando a los 700 voluntarios en todo el país y el trabajo de voluntariado es valiosísimo. Así que yo creo que es importante entrar a la página, empezar a cacharrear, como a chimosear, para uno ver cómo se puede unir a este movimiento, porque no necesariamente es con dinero, sino con las ganas de ayudar. Me encanta porque o Boñequito o el Pirata tienen el televisor con volumen, entonces yo escucho lo que dice Andrea por allá, al fondo. Primero Piratica y después Boñequito con la pregunta que tienen, así que adelante. Bueno, gracias, Dianita. Saludando obviamente a Andrea Serna, un abrazo muy afectuoso. Andrea, ya cambiando un poquito de tema, vimos una foto, todos los colombianos, de Andrea Serna con su hija Emilia, donde le sacó el carisma, donde se ve súper divina al lado de la niña y pues todo el mundo está diciendo, bueno, esta va a ser la nueva supermodelo, la top model de Colombia. Ay, tan divino, ¿cómo estás? ¿Qué pasa con el paso de los años y de la vida? Pero si nos hemos gozado este tiempo aquí junticas, bueno, los tres en familia, entonces hay momentos así como de, no sé, yo creo que estás hablando de una foto que monté anoche, que de hecho le dije, eh, miren, ayúdame a probar una herramienta divertidísima que tiene este teléfono y también por poner el plan y el cuento y no sé qué, y pongámonos unos lentes de sol y entonces ya no, entonces ponemos como mamá y tal. Y sí, pues se volvió un momento divertido y ella, pues, la verdad es una niña muy carismática, entonces. Lo heredó. El resultado de estas, estos momentos así como en que buscamos ser divertidos en casa, pues con esas imágenes. Voy aquí, tu pregunta para Andrea, que lo veo a usted ahí también muy entusiasmado, muy juicioso, voy a comar. Haga su pregunta pues para Andreita, ya que lo veo ahí. Adelante. Claro que sí, al mirador de Andreita Serna toda la vida, de que tú en el factor del otro canal, de que tú en el desafío, en todo el model. Una pregunta, ¿usted no cree que de punto a los que donemos más de un millón de pesos nos pueden mandar una foto en bikini de su merced? Pues mira, todas son ideas y todas son bien recibidas, así que lo que yo creo es que es lo que yo creo que es obvia. Por favor, que dono, Boyaquito. Si dono, podemos llegar a un acuerdo, yo creo que se puede hacer. Pero si no le manda la de Andrea, por lo menos le manda una foto en bikini de Juan Piz González o de Loquillo. No creo que eso se vea el hino. Andrea, nos quedamos con las ganas de ver este año el desafío. Dentro de esta pandemia fue una de las cosas que nos dejó ahí esa tristeza, ¿no? Sí, no, pues imagínate nosotros que estaríamos en pleno rodaje, tenemos un fallao de no poder estar allá, pero pues nada, obviamente para todos, para todos, para todos ha sido extraño, difícil y un proceso de adaptación. Y dentro de ese proceso de adaptación está pues el hecho de aceptar las cosas como han llegado. Entonces, pues nada, igual seguimos firmes, con ganas de que se reactive, está simplemente aplazado. No sabemos hasta cuándo porque pues como han visto, todo el tema de televisión está en esta incertidumbre de cuándo se pueden retomar grabaciones más en el tema desafío, que es una grabación fuera del país. Entonces, pues igual yo sigo en mi preparación, yo sigo juiciosísima con mi ejercicio, con mi motivación y todo, extrañando a mis compañeros y al equipo, porque esto pues es un equipo sensacional y es de verdad muy, muy chévere la experiencia de estar allá. Pero pues nada, esperemos, esperemos a ver si se alcanza a reactivar para este 2020 y si no pues tocó 2021, o sea, cuando sea. Cuando sea ahí vamos a tener a Andreita. Y mientras sea que la gente vaya ayudando con cosas como Colombia Cuida Colombia, hagamos la invitación entonces, Andrea, para que todos los oyentes y televidentes de la calle se unan a esto tan bonito que vamos a tener el próximo lunes y que vamos a transmitir aquí en la calle también. Mira, pues esta transmisión será, ya que tú lo dices, a las 8.30 de la noche, es el lunes 20 de julio, así que los invito a uno que nos acompañe porque de verdad el espacio va a estar entretenido, con estos tonos musicales, conmovedor, emotivo, como rico para sentarse en familia, pues a ver el especial del programa Colombia Cuida Colombia. Y también la invitación que de una vez, esto sí lo pueden ir haciendo, pueden ir averiguando qué es lo que pasa en esa página, porque allí está muy completa la explicación de cómo nos podemos unir a este movimiento que cada vez está más grande y que está trabajando en unos frentes que están ayudando cantidades, está trabajando en el frente de salud, en alimentación. Hace poco se abrió como otro frente de trabajo de Colombia Cuida Colombia, que está enfocado en la educación, se llama Empresarios por la Educación y es, digamos que la vía para que podamos lograr que muchos niños no deben ser del colegio, porque no tienen ahora la logística para el tema virtual, por ejemplo, o los aparatos en casa para poderse conectar, o sea, como que esa vía de trabajo está solucionando eso, también hay para emprendedores, o sea, están sucediendo muchas cosas en este movimiento y todos podemos aportar, como te lo decía y tú también lo decías, Diana, en especie, en dinero, en voluntariado, con las ganas, punto, eso es todo lo que hay que tener, ganas. Muchísimas gracias, Andrea, por esa invitación y por haber estado aquí un ratico con nosotros callejeando, tú desde tu casa y nosotros desde aquí. Ay, gracias a ustedes por la invitación, me encanta tener esta oportunidad para que nos veamos y nos saludemos, al menos así como en la distancia, pero sintiéndonos cerquita, y bueno, nos vemos en la calle también. Les mando un beso. Colombia Cuida Colombia, Andrea Cerda con nosotros en callejeando.